El pasado viernes en horas de la tarde conversamos con Luis Miguel Barbosa, quien fuera el candidato de la coalición, juntos haremos historia a la gubernatura del Estado de Puebla. Platicamos acerca de este proceso que comienza este día, el proceso de conteo, voto por voto. Bueno, yo sí tengo confianza en que quien lo lleva a cabo es las salas Ciudad de México y Toluca del Trife, y por tanto el desarrollo de ese cómputo va a estarse en términos de ley. No tengo confianza en que esté el material como debe de estar, más bien tengo la certeza que ya está absolutamente manipulado. Ayer se certificó que esa bodega tenía accesos abiertos, que podía entrar cualquiera, y toda la manipulación que ocurrió a partir de la noche de la jornada electoral. Así es que no tengo confianza en que el material que se va a aperturar, que se va a contar, haya tenido el resguardo legal que tuvo que haberse mantenido sobre él por la autoridad electoral, porque la autoridad electoral es la que hizo toda la manipulación de este fraude electoral aquí en el Estado de Puebla. Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo y yo estoy seguro que se va a anular la elección y que se va a haber una elección extraordinaria. Yo celebro que se haya decretado este conteo, sí lo celebro porque yo fui el que promoví la impugnación, no la promovió Marte Erick Alonso, ni el PAN, la promovió Miguel Barbosa y Morena. Así es que celebramos por eso esto, pero debemos de advertir que el material que se va a abrir, que se va a contar, es un material que ha estado bajo la custodia, control y manipulación de la autoridad electoral que ha hecho todo este manoseo de todo este material. Por lo que nosotros vamos a apuntar después del proceso electoral es a la anulación de la elección como ya lo hicimos en una impugnación que tiene alojada todavía su curso en el Tribunal Estatal Electoral. No lo ha resuelto el Tribunal Estatal Electoral, cuando lo resuelva iremos nosotros a la sala superior del Trife. Vamos a ver cuántas cosas aparecen de manipulación porque fueron todas las urnas abiertas. Después de que haya un cómputo en 26 distritos, no creas que va a haber un dictamen para determinar un resultado oficial, no. Va a haber 26 distritos, 26 resultados electorales. Eso es lo que va a haber. No es que va a haber la emisión de un dictamen a favor de alguien, porque eso es lo que se está diciendo y es lo que está queriendo decir Marta Erika Alonso, de que se va a corroborar su triunfo. No. A ver, este proceso electoral está absolutamente viciado. Esta elección está manchada. Esta elección fue manipulada y esta elección se tiene que anular. El Tribunal Estatal Electoral va a emitir una resolución que seguramente en la ella no me dará la razón. Yo iré a la sala superior y lo que resuelve a la sala superior es lo que será la resolución final. No sé, yo estoy seguro que yo seré postulado por Morena. Yo no sé si el PAN postula a Marta Erika. Si Marta Erika es la postulada, contra ella competiré. Este tipo de declaraciones abren la luz y dan orientación y ya. ¿Cómo debemos de interpretar las declaraciones de Andrés Manuel? Como que la justicia electoral tiene que prevalecer. Estoy trabajando mucho, he recibido el apoyo de gentes de todo el Estado. Va a haber un ejército de poblanos en México a partir del domingo en la noche para que a partir de las nueve de la mañana del lunes estemos vigilantes de la celebración de los cómputos. Yo sé que los cómputos llevándose a cabo desde la conducción de los magistrados, seis magistrados de las salas regionales del Trife, Ciudad de México y Toluca, más todo su personal, todo saldrá bien. Una charla que tuvimos el pasado viernes, viernes por la tarde con Luis Miguel Barbosa, el que fuera candidato de la coalición, juntos haremos historia, y quien justamente presenta esta impugnación al proceso. Proceso de impugnación que hoy ha llegado al Estado de México, donde la autoridad máxima en materia judicial electoral es la que volverá a contar más de dos y medio millones de votos para determinar varias cosas. Se busca saber si los votos fueron bien contados. Número uno. Dos. Si los paquetes electorales fueron bien integrados. Tres. Si las actas que obran en manos de la autoridad electoral y de los partidos políticos son coincidentes. Si la paquetería fue o no fue alterada. Todo eso es lo que busca, de alguna manera, conocer la autoridad judicial electoral. Tres magistrados están encargados de la tarea. Diez equipos estarán contando diez paquetes de manera simultánea. Estarán trabajando doce horas al día, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Y se estima que a ese ritmo, viernes en horas de la tarde noche, habrán terminado de recontar los votos. Se estarán emitiendo de manera simultánea actas sobre cada uno de esos conteos. Y finalmente esas actas se le entregarán a la autoridad judicial federal en materia electoral para que sus magistrados sean los que determinen qué es lo que tenga que ocurrir. La autoridad federal le pedirá a la autoridad de Puebla, que es la que conoció en primera instancia este caso, que determine si la elección debe ser validada o si debe ser anulada. Y finalmente, como decía Luis Miguel Barbosa, él, si la decisión no le conviene, él tendrá derecho de impugnarla ahora ante la autoridad federal de manera directa. Ahí lo tiene usted. Es finalmente lo que estará ocurriendo en los próximos días. Se esperan días de mucha efervescencia política. Le estaremos dando cuenta de todo ello.